Hola amigos, bienvenidos a Top Fudso, donde te presentaremos en esta semana Fichajes Fudso y Rumores Fud del Fútbol Mundial Así es de que comencemos Empezamos con los fichajes Fudso del Fútbol Mundial Y es que se oficializó que McKennie, el jugador de 21 años, el joven mediocampista estadounidense Se marcharía del Schalke 04 a la Juventus Y es que el fútbol italiano le extendería las manos más concluyentemente en la Juventus Para que así el equipo de Andrea Pirlo, el reciente técnico de la Juventus, siga creciendo Y es que McKennie, de 21 años, sin duda es un jugador que quería y que se adecua mucho al plantel de Pirlo Y es que dentro de las características notablemente de McKennie Sobresale su portento físico, también sobresale la habilidad técnica Y sobre todo, esta es la característica que más sobresale en McKennie Y es que sin duda lo que más refleja es la polivalencia que tiene el jugador estadounidense de 21 años Y es que en el Schalke 04 jugó de nada más y nada menos que de lateral derecho También jugó de central, jugó de pivote, jugó de interior derecho, mediocampista ofensivo Jugó hasta de segundo delantero y de mediocentro defensivo o de contención Y es que esta posición es en la que más reflejó y más la ayudó Y es que McKennie le gusta mucho jugar de mediocentro ofensivo Por lo que Andrea Pirlo lo traería a la Juventus para que se adecue mucho al plantel de Pirlo Y es que sin duda le faltaba a la Juventus un mediocentro ofensivo Y que mejor que con este McKennie Que el juego le ayudaría mucho a seguir creciendo dentro de la Juventus Y también le ayudará para crecer más en la liga italiana Y si es que ganara la serie, sin duda McKennie sería un muy buen mediocampista Para llegar incluso a final de la UEFA Champions League para la Juventus Se habla de que el precio del jugador rondó aproximadamente los 18 millones Más 3 millones en variables Juventus pagaría esta cantidad por el joven McKennie de 21 años Y es que este traspaso de McKennie es futso oficial jugador de la Juventus Ahora hablaremos del Chelsea Y es que el Chelsea en este mercado de fichajes Si que fichó a muchos jugadores y de gran calidad Y es que algunos llegaron a coste cero Pero algunos tuvieron que pagar y desembolsar una fuerte cantidad por ellos El Chelsea en sus redes sociales oficializó la llegada del defensa central Malak Sar Y es que llega a coste cero como agente libre Llega del equipo del Nissan de la Liga de Francia Y es que sin duda este jugador de 21 años tiene una gran proyección en la defensa Pero también se rumora de que el defensa central sería cedido a un equipo de la Bundesliga Y es que probablemente puede ir cedido al equipo del Bayern Leverkusen Y es que si se llegara a dar su traspaso solamente cedido hacia el Bayern Leverkusen Si que sería un muy buen movimiento para el Chelsea Ya que en la Bundesliga tomaría una gran experiencia Malak Sar Para regresar en el Chelsea y competir el puesto de defensa en la titularidad Así es de que Malak Sar es oficialmente un futso traspaso a la saga defensiva del Chelsea Ahora seguiremos con el Chelsea Y es que el Chelsea en este mercado de fichajes Si que se movió y desembolsó mucho dinero Y es que con la llegada de Timo Werner A la llegada de la saga delantera del Chelsea Sin duda que se movió mucho Y es que también con la llegada de Ziyech A la saga mediocampista del Chelsea Sin duda que le da mucha prolongación Y mucha entidad ofensiva para el Chelsea Y es que también se oficializó Que llegó otro defensa proveniente ahora del Paris Saint Germain Y es que llegó también como agente libre a coste cero Y este es el defensa Thiago Silva Y es que Thiago Silva después de jugar en la UEFA Champions League Con el Paris Saint Germain Y jugar la final la cual perdió 1 a 0 Con el Bayern Munich a gol de Kingsley Coman Thiago Silva fue el capitán del Paris Saint Germain Después de terminar su contrato con el Paris Saint Germain Quedaría libre y así es de que Chelsea se movería Lo contactaría y finalizaría su traspaso Con el Chelsea como agente libre Así es de que el Chelsea Si que se está reforzando muy bien Para esta temporada Y es que ya que clasificó para la UEFA Champions League Quiere dar un muy buen papel Y mínimo llegar a semifinal Y si se puede a final De la UEFA Champions League Con estos movimientos Y estos nuevos jugadores Jóvenes A pesar de que Thiago Silva Ya es grande Y tiene 36 años Puede aportar una gran experiencia Para la saga defensiva del Chelsea Y es que sin duda Este movimiento a post de 0 De Thiago Silva Es muy bueno para el Chelsea Así es de que Thiago Silva es oficialmente Jugador futso Ya de oficializado Del Chelsea Ahora seguiremos hablando Del Chelsea Y es que como había dicho Chelsea Si que Desparramó dinero En este mercado Y es que Se oficializó En las redes sociales Del Chelsea Que Nada más y nada menos Que el defensa lateral Izquierdo Ben Chingwell Ya es jugador Del Chelsea Y es que Se ronda La cifra Aproximadamente De 55 millones de euros Y es que El jugador Aunque tuvo Una de sus temporadas Flojas No deja de ser Un gran Futuro En la saga del Chelsea Como lateral izquierdo Y es que Ben Chingwell Lateral izquierdo Llegaría al Chelsea A pelear Directamente La posición Con Marcos Alonso Y con Emerson El jugador De Leicester City Que anteriormente Era pieza clave Y que Sigue siendo Aunque tuvo Su temporada Media floja Sin duda Que le viene Muy bien Para el Chelsea Y es que Dentro de que Ya clasificó Para la Champions League Este jugador Va a ser Clave Junto con Los otros Fichajazos Que se mandó En esta temporada El Chelsea Sin duda Que Ben Chingwell Va a ser El titular En la saga Lateral Izquierda Del Chelsea Por lo que Oficialmente Ben Chingwell Es Jugador Futso Del Chelsea También Hablaremos De que Después De su Paso Dentro del Inter De Milan Victor Moses Regresaría Al Chelsea Esto lo haría Jugando En la saga Lateral Derecha O como Medio volante Derecho Por lo que Victor Moses Regresaría Al Chelsea Después de jugar La final Con el Inter De Milan O bueno Después de tener Un Regular Paso Dentro Del Internacional Bueno amigos Gracias por ver el video Suscríbanse al canal Y activen la campanita Para que Youtube Les notifique Cada que subo un video Y sigan esperando Más Fichajes Futso Y más Rumores Fut Y Hasta la próxima